Gira internacional, el presidente Alberto Fernández llegó el miércoles a Israel para participar de un encuentro con 40 líderes mundiales en conmemoración del holocausto en el marco de su primer viaje al exterior. Encuentro con líderes mundiales, un destino que tiene una carga simbólica, el entorno del presidente considera que esta gira es crucial con la mira en la renegociación de la deuda ya que Estados Unidos es uno de los mayores, perdón, Israel es uno de los mayores aliados de Estados Unidos. Bueno, ¿qué significa esto en términos políticos? La elección del primer destino, ¿cómo es la agenda internacional de Alberto Fernández y qué significa Alberto Fernández como actor en el escenario internacional? De todo eso vamos a hablar con una especialista, le damos la bienvenida a la doctora Justina Sorondo Obando que es especialista en cuestiones internacionales. ¿Cómo le va Justina? Muy bien Marina, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, nosotros agradecidos de tenerla por acá, es la primera vez en el año que viene, ¿no? Bueno, un gusto empezar el año así y el foco puesto, ¿no? En lo que significa esta gira, el desembarco del presidente Alberto Fernández en Israel como un destino bien simbólico. Tal cual, y no dejemos de remarcar que no solamente a Israel sino a Jerusalén, que ya recordamos, bueno, las aguas que removió el hecho de que Trump reconociera a Jerusalén como la capital de Israel, ¿sí? Con la embajada de Estados Unidos. Claro, con la embajada en Estados Unidos. Para remarcar, la primera visita de Fernández como mandatario efectivamente a Israel, tenemos que tener en cuenta los lazos históricos que tiene Argentina-Israel, una de las comunidades más grandes que posee Argentina, las posee Argentina, perdón, de la comunidad judía. Y hay 80.000 argentinos que están viviendo en Israel en este momento. Es histórica la relación entre ambos países y es significativa esta visita de Fernández porque es del año 91 que un presidente en funciones no visitaba Israel. El último fue de Carlos Mene. Entonces, a destacar de esta visita tenemos principalmente tres puntos. El presidente llegó en el día de ayer, se va a quedar hasta el día de mañana en Jerusalén y podemos destacar que es una manera también de quietar las aguas que se han visto alteradas con la presunta disposición, que después se habría dado marcha atrás del gobierno, de dejar de catalogar al grupo Hezbollah como un grupo terrorista. En primer lugar, sabemos también que se conmemoran los cinco años de la muerte de Nisman, también del atentado a la AMIA, todas cuestiones que políticamente traen sus conflictos y de hecho Estados Unidos se ha pronunciado en estos días respecto a que busque el esclarecimiento del tema de la muerte de Nisman. En primer lugar, en segundo lugar, lo vemos también como un claro guiño a Estados Unidos, esta visita a Israel. No dejemos, como vos bien decís, Israel es uno de los principales socios de Estados Unidos, aliados de Estados Unidos. Y esto es un claro guiño a la gestión de Trump. Si bien Trump ha apoyado fervientemente la relación de Macri a través de apoyos, a través del FMI, intercediendo, Fernando Fernández también busca el apoyo de Estados Unidos para poder refinanciar la deuda. Bueno, ahí podemos hacer un parate, Justina, porque es importante destacar que Argentina le hace un guiño a Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el principal socio del FMI con quien Argentina tiene que renegociar la deuda. Así que en esos términos es que se puede leer en clave política el desembarco en Israel. Claro, y por eso no es caprichosa tampoco que a esta pequeña comitiva se haya sumado el gobernador de Buenos Aires, Kichilov, quien también tiene que renegociar la deuda. Bueno, y también tenemos que aportar, me parece, que Fernández lo que busca es establecerse como un mediador en la región para Estados Unidos también, no plantearse tanto como un opositor a Estados Unidos, si bien no va a haber una alineación automática como ha habido anteriormente, cómo ha intercedido en este último tiempo respecto a la liberación de cinco venezolanos de origen estadounidense en Venezuela. Eso sería como un rol clave que podría llegar a jugar Fernández, digamos, en el contexto de las relaciones con Estados Unidos. Bueno, puntualmente, ¿cuál es la posición argentina con la gestión de Alberto Fernández respecto de Venezuela? En Venezuela se disputan potencias como Rusia, China y Estados Unidos, un conflicto que tiene a Venezuela como escenario. La gestión de Mauricio Macri era bien opositora al gobierno de Nicolás Maduro, e incluso habían apoyado una intervención en ese país abandonando la tradición diplomática argentina. ¿Cómo se puede catalogar al gobierno de Alberto Fernández respecto del caso particular de Venezuela? ¿Dónde está parada Argentina? Bueno, justamente creo que es una postura totalmente diferente. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, con el caso de Bolivia, que también sería una situación algo similar a la de Venezuela en el sentido de que, como bien vos decís, Macri reconoció a Guaidó como mandatario, al igual que otros tantos países, y no ha sucedido esto cuando ha ocurrido una situación similar en Bolivia por parte del gobierno de la gestión de Fernández. Nosotros hemos visto, aparte de este gobierno, una alineación más en el plano de no intervención, como lo hemos visto también, bueno, como digo Bolivia, y también lo hemos visto con otras visitas significativas en su momento a la Unión Regional, como con la visita Lula. Yo creo que acá lo que estamos viendo en este plano regional es una postura totalmente diferente, que por eso es que podemos llegar a tener esas diferencias ya con Estados Unidos bastante importantes y por eso es que se había considerado que la elección de Fernández desde Estados Unidos era ya una situación que podía amenazar el plano regional para lo que considera Estados Unidos. Pero respecto al kirchnerismo es distinta la visión que tiene la gestión de Fernández, ¿no? Que el kirchnerismo se mostraba como más abiertamente próximo a gobiernos como el de Venezuela, el de Morales en su momento en Bolivia, estaba planteando otro esquema de relaciones. Pareciera que Alberto Fernández está adoptando una tercera posición, ¿no? Ni Macri ni el kirchnerismo. Sí, yo creo que todavía no hemos visto desplegarse la posición de manera abierta, porque tenemos que tener en cuenta que hay una pieza clave todavía a moverse, que es el tema de la deuda, para ver cómo es que se va a refinanciar eso, si es que se va a lograr ese objetivo o no. Me parece que todavía no estamos viendo todo el despliegue ni todo el plan, tanto económico como político por parte de este gobierno, porque justamente estamos en los primeros meses y por más que tenemos ya una ideología que está marcada en el mismo gobierno, también tenemos el plano económico que hay muchísimo por hacer y creo que hay muchísimas negociaciones que están llevándose a cabo en este mismo instante, en el transcurso de este mes, estos dos meses, antes de marzo, lo vamos a ver. Pero creo que sería muy pronto todavía para adelantarlo. Creo que vamos a ver un cambio regional muy diferente al que hemos visto en Macri, sin ningún lugar de dudas. Pero de momento estamos viendo más cautela, ¿no? De ahí que a algunos ha sorprendido este tema de que la primera visita como mandatario en función sea nada menos que a Israel en un claro gesto a lo que es la gestión de Trump, en un año en el cual Trump va a buscar su reelección, en un momento en el cual está ahora con un juicio político y con toda la situación que estamos viendo en Estados Unidos, no deja de ser también importante. Bueno, después en un próximo encuentro vamos a hablar un poco del juicio político este a Donald Trump, pero lo hemos dicho en alguna otra oportunidad en esta mesa, va a tener que tener una precisión quirúrgica Alberto Fernández para moverse respondiendo a la parte del espectro político al que corresponde sin pisar en falso sus intereses para renegociar la deuda, ¿no? Está como ahí una cuestión muy cerrada, como entre la espada y la pared. No sabemos cómo va a moverse exactamente, pero con mucha precisión. Consultarte, además de lo que sucede en Israel, está previsto que la agenda continúe para la Comitiva Argentina con otros encuentros importantes. Sí, justamente en este quinto foro va a tener encuentro, ya tuvo de hecho un encuentro con los presidentes, bueno, Macron, con Putin, como decíamos, con el rey de España. Algunos de esos los va a continuar incluso en el mes próximo cuando visite el Vaticano el presidente y justamente está todo apuntando a buscar apoyo también para lograr refinanciar esta deuda que es importante y va a ser clave en el éxito o fracaso de esta gestión. Sí, claramente, porque hay que pagar compromisos de deuda y no hay mucha cintura para financiar la gestión dentro del país, ¿no? Las puertas adentro con los compromisos que hay en el exterior. Es fundamental para la gestión. Muchísimas gracias, Justina, por visitarnos. Ha sido muy amable y le renovamos la invitación para hablar del caso de Estados Unidos, por ejemplo, que, bueno, es emblemático también. Muchas gracias a ustedes. A ustedes. Gracias.